Por otro lado, hablamos de un hombre que viajaba como acompañante en una motocicleta, quien estuvo a punto de perder la vida luego de caer a un pozo. Los voluntarios fueron alertados de una persona que cayó a un pozo de más de 50 metros de profundidad, en la novena calle entre Cuarta y Quinta Avenida de la Zona 10. Luego de varios minutos de rescate, en donde bomberos hicieron un descenso con equipo especial, localizaron al fondo del abismo a Carlos Humberto Martínez, de 33 años de edad, presentando golpes, laceraciones y fracturas en las extremidades inferiores. Inicialmente se decía que la víctima cayó accidentalmente mientras conducía su motocicleta, por lo que autoridades buscaron el vehículo al fondo de dicho pozo, pero sin resultados positivos. Sin embargo, una persona se acercó a los socorristas y relató que la víctima viajaba como copiloto en una moto, cuyo conductor no se percató de dicho agujero e, ignorando las señales establecidas, pasó por el lugar y al derrapar, su acompañante salió expulsado directo al pozo. Por si fuera poco, prefirió huir que ayudar a su amigo.